La Universidad de las Américas Puebla transitó por momentos muy complejos por allá del año 2021. Desde ese momento, Luis Ernesto Derbez, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, no se presentaba públicamente ante los medios de comunicación. Hoy que la UDLAP ha retomado un proceso de estabilización muy importante, lo hace. Y el día de ayer ofrece una conferencia de prensa donde habla de este proceso de recuperación tras prácticamente dos años de un conflicto interno, pero dos años en los que también se está haciendo un conjunto de acciones importantes para recuperar la vida, la estabilidad de la Universidad de las Américas Puebla. Después de la tormenta, regresó la calma a la Universidad de las Américas Puebla y también regresó el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista a la rectoría de la institución y a la vida pública, tras más de dos años fuera de los reflectores. Reapareció después de un periodo en el que la universidad se reafirma como una institución de gran historia y prestigio. La UDLAP se sobrepone a la toma del campus que sufrió en el año 2021 y que significó una pérdida de 300 millones de pesos. Así también ha logrado recuperarse de la baja de más de 3.000 estudiantes y de más o menos 70 de sus 340 académicos de tiempo completo a efecto de la pandemia de COVID-19. Todo eso es algo del pasado. Lo prudente para la gente es déjenlo del pasado. Pensemos que vamos a ser de aquí adelante. El año pasado tuvimos un muy buen semestre, afortunadamente, recuperación plena ya de la institución. Recuperamos más o menos 30 profesores. Estamos ya casi. Y en este año pensamos poder contratar otros 20 a 30 profesores de tiempo completo para ir subiendo nuestra planta a los niveles que teníamos previamente a la pandemia. Actualmente, la UDLAP cuenta con un universo de 8.575 estudiantes y proyecta recuperar a los más de 12.000 que tenían en 2019 en un plazo de hasta cuatro años. La institución tiene la meta de actualizar su oferta académica a la realidad y exigencias del siglo XXI. Así también contempla la remodelación de sus espacios de laboratorio, biblioteca, gimnasio e incluso está en análisis la construcción de una clínica universitaria para atender tanto a estudiantes como a docentes de la comunidad e incluya un centro de atención psicológica. No queremos tener una institución que tenga muchos estudiantes sin pensar que por tener un alto número de estudiantes somos una institución de calidad. Las instituciones de calidad son por la calidad de sus programas, de sus investigaciones, de sus desarrollos y la situación financiera de la institución está muy sólida en este momento. Es decir, ya estamos prácticamente de regreso a donde nos encontrábamos. La relación de la UDLAP con Puebla es la misma que desde 1970, cuando llegó a Cholula de la mano de la Fundación Mary Street Jenkins. Sin embargo, vive un ambiente diferente, de total entendimiento y disposición para colaborar con el gobierno estatal que encabeza Sergio Salomón. Una relación de, yo diría, amistad en cuanto a que estamos preocupados por las mismas cosas en este estado. Ayudar a que el estado cada día tenga mejores resultados. Yo lo que le puedo decir es que el señor gobernador es una persona que a mi juicio ha transformado la situación en Puebla. Tenemos una situación hoy en la cual, y lo comentaba en la mesa, se ve armonía en nuestro estado. Si el gobierno del estado nos pidiera cualquier tipo de respaldo o apoyo, con gusto lo daremos. Buena parte del paso firme de la UDLAP en la era post-COVID es que preocupados por que prevalezca la salud en la comunidad, ya han aplicado alrededor de 2.000 vacunas de Pfizer a sus catedráticos y estudiantes, lo que ha permitido que no haya contagios al interior de la institución. Aldo Hernández, Imagen, Noticias Públicas.